La Biblia Ven cariño que te quiero abrazar, ven conmigo que te quiero atariciar Son tus labios lo más bello para mí, tus chapitas que quisiera yo besar Ven cariño que te quiemos el amor, ven los sueños que quisiera realizar El cielo se mira lindo, las estrellas veían más y la luna es testigo de nuestra felicidad Ven cariño que te quiemos el amor, ven los sueños que quisiera realizar Ven cariño que te quiemos el amor, ven los sueños que quisiera realizar Ven cariño que te quiero abrazar, ven conmigo que te quiero acariciar Son tus labios lo más bello para mí, tus chapitas que quisiera yo besar Ven cariño que te quiemos el amor, ven los sueños que quisiera realizar El cielo se mira lindo, las estrellas veían más y la luna es testigo de nuestra felicidad Ven cariño que te quiemos el amor, ven los sueños que quisiera realizar La Biblia